Música 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 Lo que se ve al fondo Esa es la casa de Carmen Hernández Donde está apuntando mi dedo Ahí vivió Carmen Hernández Ahí está la casa Música 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 Aquí están, para que miren a sus hijos. La gente brava, la gente brava de Coleman. 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 Esto es una distorsión del baile, pero bueno, ahí va la cosa. ¿No estamos agrando baile? Eso, ahí. La alegría de los jóvenes, nadie se las quita. Es impresionante la alegría de los jóvenes. Esto solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Miren, miren cómo se mueven. Y todos son peruanos, ¿ah? Todos son peruanos. Así son los jóvenes, así son los jóvenes. Nadie los puede controlar. Están realmente prendidos del Espíritu Santo. Miren, miren cómo se mueven. Hemos tenido confesiones, eucaristías. Miren, miren. Foquen a sus hijos. Y ahora lo vamos 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 Y ahora vamos Y ahora vamos Y ahora lo vamos Y ahora lo vamos Y ahora vamos Y ahora lo vamos Y ahora vamos Y ahora lo vamos Y ahora 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 vamos Muchas gracias Y ahora vamos Y vamos Y ahora 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 vamos